¿Quién creó el tra? ¿Quién creó el tra? ¿Quién creó el tra? Yo no sé, tú. Vosotros, yo sabes. Dale, suma, 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 suma. Fija como el traje para que me abragan los iluminatis. Nunca hubo fuego cenizaje Baby, tú me tienes triste y enojado una manera para olvidar tu todito. Triste. A mí me siento triste. Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro. Llamé el remedio para arreglar lo de nosotros. Ya te he roto. Sé que no te pienso pero no te digo. Sé que yo te traño pero no lo digo. No te he roto. No te he roto. No te he roto.